Bueno, ajo la llegué a la pista. No, 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 hold on, hold on, hold on, hold on, no, 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 no. Ahí no lo dice. Paelón, guíate, 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 por favor, a este muchacho ahí, a y a, enséñalo, por favor, si puede, que es gratis, mano. No sé, tu el culo tu lo reventaste en un plato. Felipe viene con un macera para acá, papá. Bueno, me conecto yo en media hora. Se estrelló también, pa' carajo. Ay, Dios mío. ¡Ah, María! ¡Diablo! ¿Qué pasó? ¡Candelopa! ¡Ocho millas atrás de mí! ¡Ah, ok! ¡Sugar! ¡Gracias, Robert! Iba a entrar a la página para bajar el ventrilo. Ok, ok. ¡Seis millas! ¡Cuba! ¡Ves que yo no voy a aterrizar ahí, Cuba! ¡No te pongas nervioso! Bueno, yo creo que vamos a aterrizar a los más bonitos, Cuba. ¡Edwin! ¡Me jodió, pelón! ¡Edwin, no es por nada! ¡Mira a lo que se jodió, pelón! ¡Pertemos ya, se cubrimos ya de Edwin! ¡Tú vas a tener que hacer otro tipo de maniobra para poder aterrizar ese avión en adelante! ¡Bien difícil, Edwin! ¡Pero bien difícil, Edwin! ¡No es por nada! ¡Tú no vas a aterrizar aquí, Edwin! ¡Imposible! ¡No, hombre! ¡Por! ¡Eh! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Qué fue ese! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué fue ese! ¡No, ah, perdón! ¡No, no, no! ¡Eh, chaval! ¡Inquidus! ¡Él nos tiene, él nos tiene eso en realidad! ¡No te decía, Morita, que tengo que salir! ¡Tratador ya te va! ¡Sí! ¡Pase buena noche y todo! ¡A seguida! ¡Voy para el casino, Feli! ¡Voy para el casino! ¡Vas a gastar chaval, hermano! ¡Sí, je, je, je! ¡Sí, je, je! ¡No lo hagas, no lo hagas! ¡Ay, mi cuata! ¡Sí, je, 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 je! ¡Pase arriba de ti, mí, mí! ¡No, jamás! ¡No, jamás! ¡Voy para el casino! ¡Sí, je, je, je! Se fue en pérdida. Ahí viene bien, viene bien ahí. Se estrelló, se reventó. ¡Bangana, cojo lo tuyo! Le bajé la nariz muy duro. Le bajé la nariz bien duro. Tu venía a reventar hace rato.